En el nombre del cielo, os digo posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es el sol, sigan adelante, yo no puedo abrir, no seas un cunante. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, me nombre José. No me importa el nombre, déjeme dormir, pues ya se los digo que no hemos de abrir. Osada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que en el noche anda tan solita. Mi esposa es María, el reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, enamorada, enamorada, se las doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, enamorada, enamorada, se las doy de corazón. Al nacer en Belén, en esta tierra, Jesús volvió a establecer un vínculo íntimo entre Dios Creador y la humanidad. El universo entero es regalo de Dios y nos fue entregado para que fuera nuestra casa común. Desafortunadamente, no siempre administramos bien esta tierra y sus recursos. Por nos, nos creemos dueños privados de lo que recibimos en lugar de administrar en beneficio de todos. El Papa Francisco nos recuerda lo siguiente. La mentalidad moderna acerca del hombre ha determinado colocando la razón técnica sobre la realidad. Por eso, ha llegado el momento en donde ha prestado atención en la realidad con los límites que ella impone. Que a su vez son una posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundado. Una presentación inadecuada a la manera cristiana de pensar acerca del hombre pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con el mundo. La forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como el Señor, el universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Escuchemos un breve mensaje de esperanza que nos deja el Papa Francisco. No hay sistema que anule por completo la apertura al bien y la verdad, la belleza ni la capacidad de reaccionar que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. Mañana vamos a compartir fraternamente las cosas de la casa entre todos los que en ella habitamos. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Belén, campana sobre campana, y sobre campana todas, asómate a la ventana. Son navidad, son navidad, son navidad, son notas. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Belén, campana de Belén, los ángeles cantando están que nuevas traerán. Para que frente a la grandeza del universo, nos mantengamos siempre humildes, reconociendo el Señorío de Dios, sobre todo los creados, oremos. Te rogamos, ollenos. Para que sepamos cultivar y explorar responsablemente los recursos de la tierra, preservándolos de la destrucción, oremos. Te rogamos, ollenos. Para que aprovechando la Navidad, nos inspiremos del ejemplo de Jesús, que vino a compartir nuestra casa común, y a unirnos todos en una verdadera familia humana. Oremos. Te rogamos, ollenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen lava pañales, y los tiene en el romero, los pajaritos cantaban, y el agua se va riendo. Pero mira cómo beben los feces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver al Dios nacer. La Virgen está alabando, y tendiendo en el romero, los angelitos cantando, y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver al Dios nacer. Por los campos de oriente, sale dando envidia al sol, la más bella criatura, que jamás persona vio. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver al Dios nacer. He visto a un niño pobre, y a un niño que llama a Dios, que le di para pañales, las velas del corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver al Dios nacer.